La Asociación Nena Paine de Málaga, que trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad, ha desarrollado una jornada de sensibilización en el Colegio Huertas Viejas para enseñar al alumnado el trabajo de integración laboral que realizan con personas en riesgo de exclusión social. Lo importante es dejar ese mensaje, no trasladar ese mensaje a la sociedad y al final los escolares forman parte de la sociedad o de los adultos del día de mañana. Entonces al final yo creo que el mensaje fundamental, lo comentaba, es transmitir realmente que esa integración y esa adaptación tiene que venir por parte de la asociación. Ellos lo dan todo por integrarse, pero somos nosotros los que tenemos que ponérselo fácil y ayudarles y darles esa oportunidad precisamente, pues en este caso, para que puedan tener un futuro laboral, pero en muchos otros ámbitos también. En concreto, el grupo de la asociación que ha estado en el colegio ha sido el perteneciente a la sección Supercapaces y dentro de la misma Los Supercurrantes, un proyecto de formación en hostelería para emplear a personas con discapacidad intelectual. Hacemos camarero, hacemos también lengua de signos, coreana, hacemos ausi con Cosmo y Greta. Javi, ¿te gusta participar en un grupo con tantísimos currantes como hay aquí? Sí, hay cuatro más. El alumnado del Colegio Huertas Viejas aprendió que con las herramientas necesarias las personas con diversidad funcional pueden desempeñar cualquier tarea ordinaria. Hay personas que no son iguales, que no entienden nuestro idioma y hay que hacer gestos con las manos. Aunque sean diferentes, pueden ser como nosotros. Es una asociación, ¿para qué trabaja esta asociación? Pues para las personas que tienen discapacidades, pues que pueden hacer cosas como lo que no tienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!